¿Tienes miedo tú? ¿Cuando tiembla tienes miedo? Sí, porque se fugue toda la casa. ¿Se fugue toda la casa? Sí. Adentrarse a las calles de cualquier poblado o de la zona cero del Valle de Mexicali es dar testimonio de que aún hay una gran cantidad de casas rotas y dentro de ellas familias con niños, con personas de la tercera edad que todos los días apuestan a que la naturaleza no los sorprenda con un nuevo terremoto. Nosotros nos dieron de una ayuda, que es un daño menos. Sí. Aquí la cocina, nosotros la... Todas lo habíamos hecho la velanza de ir poco a poco. Sí. Así, así. Ajá. Esto, nosotros lo hablamos con el modelizón, con su tabla que se discalía. Esta es la otra casa que quitaría y aquella es la que se estrelló toda de México. Pues que me iban a ayudar con la casa y todavía hasta ahorita no. Nada. ¿Qué le pasó a su casa? Pues se destruyó toda prácticamente, y aquí estoy todavía metida. Sí. Sí. Pues que hasta ahorita no me han ayudado con nada, ni material ni nada. Estas craqueadas están así hasta abajo, está abierto allá, mire, le metí periódico, porque, por el frío, cuando hacía mucho frío, allá está dividita partido, las hojas esas se cayeron, todo, todo, esa pared también está toda, que le queda hasta abajo. Si se asoma, por ahí, mire, se ve para afuera. La carretera estatal 4 en el tramo que va de la vía federal a San Felipe hasta el ejido Durango es una síntesis de los daños que dejó el sismo del 4 de abril. A solo 800 metros de su comienzo, las reparaciones hacen acto de aparición. La pedacería de asfalto amontonada al lado del camino complementa el escenario. A lo largo de 4.2 kilómetros se separa en la carretera federal del referido poblado, se pueden observar parcelas muertas, como las ubicadas en los kilómetros 2 más 200, 3 más 300 y 3 más 900. Los que nos iban a ayudar, que nos iban a ayudar para la gente reubicarla y que iban a las calles y que iban a venir los apoyos, pues muy mal, muy mal porque no hay organización de nadie y la autoridad ni tanto ha elegido como los de afuera estamos sin ninguna información. Se volvieron puras promesas, estamos afectados inclusive a los que sembramos, yo sembraba el año pasado y este año ya no pude sembrar y los apoyos no llegaron correctamente como nos prometió el gobierno cuando lo del trigo no llegó tampoco a como nos prometieron. Una gran cantidad de viviendas dañadas con la calcamonía roja que las califica como inseguras siguen siendo habitadas en la zona cero del Valle de Mexicali cuando ha pasado ya un año del sismo. ¿El Indy? Pues fue la vez que fue el terremoto en las fechas de dos meses de este lado ya dejaron de venir. Realmente se descuadró poco pero lo arreglamos pues ya ves que no nos dieron casita. Ah no les tocó? No alcanzamos algo así y pues pasó el tiempo y estamos en la espera que si uno espera y espera pues trabajamos día con día nosotros y andamos casi corriendo en el trabajo por estar muy en la vida y eran muchas idas y muchos permisos y la fábrica donde traje a mi esposa también le dijeron. Y la grieta pasó por debajo por aquí no se convierte no? Pues es la misma que sacudió la casita hacia en frente. Es la misma que le pegó ahí? Y por acá la casa grande por aquí pasó la grieta. Por el puro centro le echó bastante tierra. Ni modo teníamos que vivir y seguir viviendo aquí no teníamos que vivir. Solamente cuatro familias quedan en el ejido Sakamoto las cuales aguardan el momento en que las autoridades les otorguen una nueva vivienda. Promesa que han esperado haber cumplida durante 365 días. No puedo tener aquí mi familia porque está muy solo y yo estoy solo la mayor parte del tiempo estoy solo. Me acompañan mis familias nomás en ratos, días, noches. Pero tengo, desde que fueron mis vecinos aquí yo de aquí no me muevo para no dejar solos, no dejar a los rateros. No hay tienda, no hay escuela, hay mucha inseguridad. Todos aquí han robado, todos aquí han robado todo alrededor. No hay fecha para que nos entreguen en caja todavía. A todo el pueblo van a reubicar pero hasta que nos vaya tocando según ellos, según Conavi. Gracias. 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 Gracias.